¿Qué onda Rosita? Tu amiga La Morrita aquí con Marca de Rancho Baby Oye, tienes que escuchar la música de estos vatos Se avientan cierreños, se avientan Haz de cuenta que el Norteño Banda, ¿qué más quieres? Ellos son... Marca de Rancho Vamos a disfrutar de este domingazo con El grupo Norteño Banda Marca de Rancho Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que tú ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Y aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Se la sabe Es amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Vuelvo y adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo padre yo que jamás sentí Pero ahora solo hoy eres tú Que te acuerdas de Arriba Michoacán La gente de Jalisco Saluditos Y arriba las mujeres Es amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Vuelvo y adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero no solo hoy eres tú Y te acuerdas de mí Hola que tal amigos Les saludo a sus amigos de Marca de Rancho Para invitarlos a que sigan Sintonizando el canal de Roger TV Ánimo Ánimo Al cien Arriba Michoacán